¿Quieres acercar un poco? Muy buenas noches, muchas gracias Rodolfo, muy buenas noches a las personas que nos siguen por los diferentes medios, muy agradecido con la invitación que nos hacen. Nosotros venimos haciendo un trabajo desde hace más de un año quizás, donde hemos trabajado hombro a hombro con las diferentes comunidades del Cantón. Primero, para poder ofrecerles un grupo de personas trabajadoras en cada uno de los distritos y después en la elaboración de un plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, para que pueda ser realizable en los próximos cuatro años. Tenemos mucho optimismo, seguimos en esta recta acelerando las máquinas, todo el engranaje para el gran día, el domingo, el gran día esperado, para que los sarchiseños tengan la posibilidad de que empecemos a marcar el desarrollo que queremos para los próximos veinte años a través de un eventual gobierno nuestro, teniendo la fe de que el sarchiseño y la sarchiseña, si nos llegan a honrar con llegar a dirigir el gobierno local, poder devolverle al Cantón todo lo que tanto necesita y lo que merece para poder desarrollarse como se debe. Saludar también a Ivania, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. ¿Cuál va a ser su trabajo específico, verdad, en caso de que llegue a la alcaldía? Bueno, buenas noches a todos los que nos siguen, muy amables por la invitación. A mí me va a corresponder mucho lo que es la parte social. Mi formación es psicóloga, entonces por ahí podemos aportar mucho. La parte cultural, la parte deportiva, que se han dejado un poco de lado, es importante retomarlo. Entonces, la parte administrativa, pues más a mi compañero, pero todo lo demás, pues ahí con aporte de mi compañera Ani, vamos a trabajar bien fuerte. Y el tema con Ani, también saludarla. Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestra gente de Sarchí. Sí, en realidad el deseo más grande, creo que es por ahí donde voy, es poder trabajar con la gente de la comunidad. Ese es como mi fuerte, lo que siempre he hecho. Entonces voy a estar muy cerquita de la gente de la comunidad para hacer lo que es el trabajo comunitario. Francisco, se habla de que Sarchí es uno de los cantones más social cristianos que hay a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo han vuelto a conjuntar a toda esa gente de Sarchí para que ustedes puedan llegar a la alcaldía? Bueno, estamos con un equipo muy cohesionado. El partido siempre le ha dado un gran respaldo en el cantón al Partido Unidad Social Cristiana. La política cambia y la forma de hacer política ha venido cambiando. Nosotros nos hemos enfocado en remozar y renovar, tomando en cuenta la experiencia de muchas personas que siempre han formado parte del Partido Unidad, pero buscando jóvenes, buscando líderes que quieran al cantón. Las políticas cantonales se diferencian mucho de las nacionales. En estas elecciones la gente se enfoca más por las personas que están, por el equipo que está, más allá de una bandera. Creo que Sarchí sigue siendo, como lo dice usted, uno de los cantones más social cristianos del país. Sin embargo, esas bases no son suficientes para llegar a un gobierno local. Entonces tenemos que ir más allá. Nosotros hemos vendido la posibilidad de un grupo, no de un partido, porque realmente el compromiso es con el pueblo. Tenemos mucha gente que viene de otros partidos políticos y que quizás sigan siendo de otros partidos políticos. Tenemos mucha gente buena de liberación, que estuvo con el presidente Rodrigo Chávez. La gente se nos unió, leyó en el proyecto y eso es lo que hoy le estamos ofreciendo a Sarchí. Esperamos tener ese apoyo necesario para dirigir y liderar el gobierno local de Sarchí en los próximos cuatro años. Francisco, hablemos un poco de la trayectoria de cada uno de ustedes. Usted fue ya regidor, presidente municipal, asesor de la asamblea. ¿Qué más le podemos decir a la gente? Bueno, precisamente me acompañan como vicealcaldesas doña Iván y doña Ani, que son líderes comunales muy conocidas en el cantón por trabajar en el desarrollo, por participar en las actividades de la iglesia y estar apoyando siempre las necesidades del pueblo. Yo me quise hacer acompañar de personas en todo el equipo que lideren sus comunidades para que desde la municipalidad podamos hacer ese trabajo articulado y llegar a cada uno de los rincones del cantón y solo teniendo un equipo comprometido porque realmente una alcaldía sin esa comunicación con el pueblo no va a poder desarrollar los trabajos que se quieren. Esa experiencia, como bien lo decía usted, también como alcalde suplente en su momento de don Víctor Rojas, que tuve la oportunidad de ser alcalde interino en varias ocasiones y de ser su asesor alrededor de dos años me hizo conocer la parte administrativa de la municipalidad. Luego la posibilidad que me dieron los archiseños de liderarlos desde el consejo municipal y el apoyo de los compañeros regidores de dirigir la presidencia del consejo me dio también la experiencia de conocer la parte política, la parte donde se negocia, la parte donde ya se guardan las banderas políticas y la bandera que debe prevalecer es la bandera del cantón. Entonces esa experiencia más los contactos legislativos a nivel de gobierno central, el apoyo de nueve diputados del Partido de Unidad Social Cristiana son parte de la presentación que tenemos como respaldo a los proyectos que queremos ejecutar en el cantón para ir más allá de lo que un presupuesto municipal puede ofrecer. Ahora, a nivel de proyectos, ¿qué le ofrece el Partido Social Cristiano al electorado de Sachí? Sachí tiene todo el potencial, tiene la gente trabajadora, tiene gente visionaria, tiene gente innovadora trabajar de la mano con ellos nos va a poder permitir desarrollar proyectos en todos los ámbitos tiene gente que se ha sumado muy comprometida en la parte cultural ahora tal vez, Ivania, les cuento un poco eso le estamos diciendo al sarchiseño que nuestro gobierno se va a enfocar en la parte turística nosotros tenemos un diamante en bruto que es Toro Amarillo, que tenemos que saber desarrollarlo pero para desarrollarlo ocupamos infraestructura, principalmente de caminos para que la gente, actualmente entran, mucha gente entra por el lado del aeropuerto ocupamos que esa gente entre por el distrito, por el salchín norte que pueda reactivarnos la economía de la zona las zonas altas son muy ricas también con la parte gastronómica, las vistas y las bellezas naturales queremos enfocarnos mucho en Troja, Sabanilla, Topalomo buscar inversión, queremos buscar inversión hotelera que llegue al cantón queremos buscar con todo este desarrollo que está viviendo Occidente específicamente aquí en Grecia, de las zonas francas y estos parques industriales Sarchí no se puede quedar atrás Sarchí tiene que ofrecer la parte de vivienda, condominios hasta ahora creo que se está desarrollando el primer condominio privado en el cantón pero tenemos que salir a buscar esos inversionistas que quieran ir a desarrollar obras que nos ayuden en la parte de construcción que las mismas ferreterías se vean beneficiados los vidrieros, que en Sarchí hay mucha gente que vende vidrios eso va a generar enlaces y va a darnos a nosotros la oportunidad uno de los compromisos es crear 500 empleos para Sarchí entonces ese es el compromiso más grande reactivar la economía, generar empleo a través de la búsqueda de estas inversiones y por supuesto poder colocar personas profesionales en estas zonas francas en estas zonas francas que van a desarrollarse prontamente que ingresen Frank, ¿cómo lograr esos 500 empleos? ¿Hacia dónde va dirigido? Va dirigido a la parte hotelera a la parte, como le decía, inmobiliaria si nosotros desarrollamos condominios en Sarchí van a haber puestos de guardas de seguridad las personas que limpian piscina los que recortan el zacate hacen los jardines todo eso genera empleos indirectos en la parte de construcción que sabemos que cuando se desarrolla un condominio no es una sola construcción a la vez sino que va a dinamizar un poco la economía sin dejar de lado también la posibilidad de que si logramos llevar un hotel también van a haber plazas gerenciales la parte de bartender, mucamas y todo eso pero les repito hay que salir a buscar esa inversión hay que salir a vender el cantón vamos a trabajar muy fuerte con el ICT para promocionar el destino Sarchí como destino turístico nacional e internacional y que Sarchí deje ser un lugar de paso para que sea un lugar donde la gente venga y se quede 3, 4 días tenemos muchos atractivos Toro Amarillo ofrece muchas cataratas tenemos dos fábricas de carretas históricas en el centro del cantón tenemos un jardín botánico hermosísimo hay pequeños emprendimientos en algunas zonas cafetaleras donde la gente hace tours de café e incluso venden comida a los turistas que los visitan ahí y se sientan en las ramas en las faldas de un árbol en unas ramas y ahí les sirven su almuercito y todo eso a esa gente hay que ayudarles esforzándose en traerles capacitación para que ojalá esos emprendimientos puedan desarrollarlos e incluso para beneficio de todos que puedan formalizar su negocio a futuro pero la municipalidad tiene primero que tenderles la mano para que ellos se puedan desarrollar y así empezar a generar encadenamientos productivos en las comunidades y todo el mundo se va a empezar a ver beneficiado de esa visitación turista Ahora, Frank, usted habla ahora del tema de Toro Amarillo y lógicamente es creo que las atracciones las más importantes que tiene inclusive toda la zona occidente junto a la parte del volcán Puebla pero es una de las dos zonas más importantes de aquí de Grecia pero, y hablaba usted del acceso por Salchique mucha gente entra por la zona norte hay mucha gente que le da temor subir por el Alto ya sea por el Alto Castro a Trojas a San Pedro de Trojas o por la otra ruta que inclusive el Conavi la ha dejado muy abandonada ¿qué hacer para mejorar esos accesos? Bueno, algo importante es que hace 15 días esto es una excelente noticia hace 15 días se levantó el cierre técnico que pesa sobre esa ruta un cierre técnico que cuando se hizo no pesó nada técnico para cerrarlo simplemente decidieron cerrarlo se levantó entonces ahora viene la parte donde hay que pedirle al Conavi ese respaldo sé que el Conavi hoy está en buenas manos hay personas incluso el ingeniero el ingeniero de la zona y el mismo presidente o director ejecutivo son personas que conocen ya muy bien la zona y ahora lo que estamos es a la espera de pedirles ese apoyo para que esa ruta antigua se pueda volver volver a abrir habilitar ya está abierta pero habilitar para el tránsito seguro de las personas que van a visitar la zona las personas tendrán la posibilidad de usar la ruta la ruta nueva y la ruta vieja pensando también hay personas que llegan a los bajos muy asustadas de las pendientes que tiene esa ruta hay carros hay carros que que se han quedado hasta sin motor subiendo es la realidad y ese acceso ya abierto y reparado nos va a potenciar aún más la visitación de esa zona y por el lado de trojas que también está la trocha ¿verdad? que también hay una parte que ya tiene algunos problemas principalmente cuando llueve ¿verdad? esa parte de trojas incluso parte de nuestro compromiso es darle continuidad a algo que se empezó en el gobierno anterior en el gobierno local de Luis Oscar nosotros vamos a seguir la ampliación de esa ruta ojalá la pudiéramos concretar toda pero si vamos a darle continuidad con el presupuesto para unirla con con la parte de San Miguel y recuperar como lo dice usted eso es calle Toro la que sale uno de trojas con Alto Palomo eso fue un proyecto visionario en su momento de de la administración que fui parte del consejo municipal que fui parte cuando don Luis era el alcalde tomamos la decisión de que ahí tenía que abrirse trojas fue muy exitoso con las ferias del tomate esas ferias del tomate se dejaron de hacer gracias a Dios en este diciembre hicieron una miniferia nosotros queremos de la mano con la comunidad volver a reactivar esa feria del tomate que fue muy conocida a nivel a nivel nacional eso se dejó de hacer precisamente porque la calle era muy angosta y en algún momento colapsó ni subían ni bajaban carros entonces esa ampliación que ya se ha hecho más calle Toro que está habilitada nos va a permitir poder volver a a llevar la feria del tomate a Trojas para reactivar también la parte económica de la zona ahora en el tema de conectividad cuál es la propuesta para Sarchi porque es uno de los problemas más graves que tiene verdad a pesar de que está en el valle central hay algunos distritos que tienen inclusive en la vía principal que van a ruta nacional hay problemas a veces de conexión con Colvio con otras con otras con otras empresas que dan este servicio bueno eso es importantísimo para lo que Sarchi quiere ocupamos conectividad el desarrollo que Sarchi quiere y merece ocupa conectividad vamos a trabajar y a realizar las gestiones necesarias habrá que esperar ahora lo de la 5G a ver qué tanto qué tanto conectividad con 5G vamos a tener o qué gestiones tendremos que hacer para tener un 5G robusto en el cantón Toro Amarillo hasta ahora está entrando la fibra óptica el trabajo de un grupo de personas ajenas a la municipalidad prácticamente que fue la que logró esto y nosotros le vamos a dar continuidad a todo esto siendo regidor insistí incansablemente en la necesidad de tener buena conectividad para poder tener o atraer alguna empresa pequeña que quisiera hacer un call center y le cuento la casa donde yo vivo en algún momento la tuvimos alquilada un gringo que por cierto de Dios goce porque hace poco falleció muy visionario tenía un call center ahí en esa casita donde trabajaban seis personas un call center que funcionaba cada seis meses porque lo que hacía era que las personas en Estados Unidos llamaban al call center y ellos le buscaban una universidad de acuerdo a las necesidades que el cliente tenía y le funcionó por tres o cuatro años entonces a eso tenemos que apostarles aquí tiene mucha mano de obra con mucha gente que trabaja en call centers lejos de de aquí de Cantón específicamente en Heredia La Juela Coyol que si nosotros podemos generar esa oportunidad de que lo hagan desde Sarchín ahí estaría la mano de obra y sé incluso que hay Sarchiseños que tienen este tipo de negocio que estarían interesados en tenerlo ahí y desarrollarlo ahí porque ahí está la mano de obra pero sin conectividad Sarchín no se va a poder desarrollar nosotros ocupamos la parte de los nómadas la parte de los nómadas va a ser muy importante Sarchín ha estado teniendo mucha construcción ahora que se dequila en Airbnb en las partes específicamente Sabanilla y Trojas y sin conectividad muchas de estas personas no van a estar en el canto Fran saludos 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 como fortalecer también lo que es la educación en respecto del inglés para esto que va a ser tan importante bueno el INA va a ser un actor importantísimo tenemos la dicha de tener el INA en el cantón pero más allá también hay otras universidades que mediante la extensión tienen el interés de llegar al cantón a poder dar cursos y eso es algo que la municipalidad también tendrá que salir a buscar convenios y acuerdos con universidades públicas y privadas para poder preparar a los archiseños para todo lo que se viene no solo en el tema de zona franca sino a nivel nacional a la gente hay que prepararla hay que darle las herramientas para que se pueda defender en la vida y muchas veces hay personas de escasos recursos que no carecen de esas posibilidades entonces es donde nosotros como gobierno local tenemos que actuar ahí también yo quiero agregar algo actualmente en SACCHI tenemos una modelidad educativa muy interesante que es el SILDEA por medio de la municipalidad si el pueblo no sobra llegar pues sería tener un acercamiento con los directores en este caso con el director del SILDEA para coordinar con ellos cursos de inglesa y de hecho ya se están dando cursos muy buenos de una excelente calidad que los archiseños están accesando entonces creo que también esa parte de estar cercano como ente gubernamental a las instituciones va a jugar un papel muy importante que ayuda a las personas archiseñas que están estudiando en esta modalidad de SILDEA bueno no solo inglés sino otros idiomas también y otras de hecho el SILDEA es muy interesante porque hay una oferta que se llama los modos emergentes entonces cualquier necesidad que se detecte por medio de esta modalidad se puede ofrecer obviamente sus carencias tienen en este momento porque sabemos que están en una institución de que ellos no cuentan con una planta física por decirlo así propia sino que están dentro de otro colegio pero bueno ahí teniendo un acercamiento con las entidades educativas de la tercera educación pues podríamos ver que se puede aportar desde nosotros el posible gobierno ahora la articulación con las instituciones de gobierno y cualquier otra institución privada va a ser fundamental para lo que nosotros queremos desarrollar en Sarchín es ese trabajo conjunto en que puede hacer que el gobierno local sea un gobierno local exitoso ahora ¿cuánto ayuda de que usted bueno estaba asesor del despacho de Daniela Rojas la diputada que es de aquí de Grecia y se presenta a la juega ¿cuánto ayuda a ese contacto que usted ha tenido con las diferentes instituciones para traer recursos tres cosas a Sarchín porque todo el mundo sabe que los presupuestos municipales a veces mucho se va en tema administrativo ¿verdad? espero que bastante a eso nos vamos nos vamos a abocar mucho como le decía Daniela la diputada una gran amiga de años no solo ahora por la política sino una persona que conozco de años sé que va a ser un respaldo importante siendo asesor cuando teníamos la posibilidad de jalar algo para Sarchín siempre me decía Fran recuerde que son 16 cantones en Alajuela yo siempre voy a jalar para mi saco siempre voy a querer ver cualquier cosa que se pueda mejorar en mi cantón la tierra que me ha dado todo entonces también voy a tener el respaldo de los demás diputados del partido diputados que son amigos que crecieron conmigo en el mundo político que aprecio mucho que saben lo que quiero al cantón y que saben que ahí va a estar Francisco Rodríguez tocándole la puerta porque no es lo mismo Francisco Rodríguez el alcalde de Sarchín que va a ir a hablar a un ministerio a una embajada con un presidente ejecutivo a que sea un diputado el que pida la cita y llegar acompañados de uno de nuestros diputados para traer desarrollo al cantón ¿cuánto pesa eso Fran? porque mucha gente ha cuestionado de que los diputados se meten a los cantones pero usted que ha estado ahí ¿cuánto pesa tener esa palanca con un diputado? pesa bastante pesa bastante porque al final de cuentas si bien hay un gobierno central mucho se trabaja con los presupuestos que llegan a la asamblea legislativa entonces ahí hay mira ministro ocupo así como los ministros llegan a pedir ayuda a la asamblea para algo los diputados que ya no cuentan con partidas específicas tienen que contar a veces con el apoyo de los ministros para poder desarrollar obras en los pueblos y además hay un compromiso ahí entrelazado muchas veces de poder llevar a los ministros a los pueblos y lo he vivido porque tanto cuando tuve la oportunidad de estar con Don Erwin Macis como ahora con Daniela ellos se han metido mucho en las comunidades con muchos proyectos y solo así se logra se logra articular esto ahora el tema de FEDOMA como lo realizan ustedes desde su partido porque en diferentes cantones hay agrupaciones políticas que están a favor y otras en contra ¿verdad? ha sido un tema un poco polémico pero en caso de ustedes ¿continuarían si llegan a la municipalidad así? Rodolfo yo vine a hacer a FEDOMA yo soy creyente de FEDOMA creo que que mucho de este desarrollo que se está dando aquí ha sido gracias a FEDOMA FEDOMA al final no hay que verlo como una institución en sí sino como la unión de los gobiernos locales aquí de occidente lo cual genera una fuerza un impacto más robusto y es una articulación ¿verdad? es correcto por ejemplo ahora con el tema de la radial azarchí que hemos estado luchando y luchando y que tengo la fe de que este gobierno actual le dé esa tan ansiada radial azarchí se contó con un apoyo completo de los alcaldes de FEDOMA que conocen la realidad precisamente porque muchas veces están reunidos en azarchí y se reúnen en Arambo en Grecia Poas Atenas en los diferentes cantones entonces hay una camaradería un apoyo aquí de occidente y esperaría que siga siendo así en esta nueva gestión de alcaldes que viene a partir de mayo ahora ¿cómo está el asunto de la radial azarchí? ¿verdad? porque en la última reunión que yo estuve en San Ramón de FEDOMA se había hablado que solo se había tomado en cuenta el cruce aquí en Grecia en Arambo y creo que en San Ramón todavía no estaba azarchí metido ahí no eran los planes ok salchí esos son dos proyectos uno es la ruta 1 y la intersección que llevaría salchí eso está previsto eso está previsto en digamos donde va y todo eso está previsto nosotros tendremos que ir a pelear cuando ruta 1 se desarrolle que también espero sea pronto entre esa parte nuestra pero la radial en sí sí va aparte de lo que sería la ruta 1 la radial sería un proyecto aparte esa radial está con estudios ya de factibilidad creo que le falta el prediseño y lo que hay que hacer es empujar trabajar y conseguir un presupuesto hoy de 20 millones de dólares y hay interés muy claro tanto del CONAVI como de algunos entes en poder hacer realidad esta radial eso si bien sería sería a través de un crédito que el gobierno central generaría nosotros también buscaremos algunas posibilidades para ver si dentro de nuestras manos está poder desarrollarla y si no será presionar al gobierno central porque la radial de Saché es muy necesaria hace poco el camino que nosotros utilizamos ahí por Naranjo estuvo en pésimas condiciones y esa es nuestra pequeña radial no les voy a contar a ustedes lo que cuesta entrar a Grecia un sarchiseño que quiera mucho tiempo nosotros los sarchiseños por lo menos en mis tiempos de universidad viajábamos a San José por Grecia ya luego se había hecho todo el acceso pavimentado ahí por Naranjo pero si nosotros entramos aquí por Grecia es llegar media hora más y el tiempo el tiempo es vida el tiempo es calidad y nosotros usamos ese camino pero creo que los sarchiseños merecemos esa radial ahora con el tema de bueno los sarchiseños la funer artesanía hablar con los artesanos que plan tienen para los artesanos que se han quejado de que las ventas desde que el aeropuerto de Liberia empezó a recibir más turistas que muchos llegan ahí ya no llegan a Santa María han dejado de venir más buses a esta zona que plan tienen para los artesanos y también para muchos talleres que están también en la ilegalidad creo que hemos hemos perdido esa esa idiosincrasia de la cuna de la artesanía tenemos que recuperarla ya vamos a ayudar al artesano queremos generar un centro de emprendimiento para muchos emprendimientos que hay y para los artesanos ya esas ferias que se hacen que probablemente las sigamos las sigamos apoyando pero ellos los artesanos nuestros no los muebleros porque a muchos les va bien y tienen su feria pero la parte artesanal propiamente le vamos a ayudar mucho con capacitaciones instruyéndolos de cómo mejorar sus productos ya eso se ha venido dando a lo largo de los años pero si vamos a buscar tener un pequeño mercado de artesanías que sea municipal ahora el tema cultural que le ofrecen a Sachi bueno ahí yo voy a tomar ese tema bueno Sachi es ampliamente conocido por su cultura los colochos todas estas cosas hermosas que tenemos si vamos a trabajar mucho lo que es la investigación local comentar desde los niños de todo esto porque en Sachi podemos decir que quedan pintores de colochos ¿verdad? muy muy pocos correcto entonces tenemos que trabajar desde esta parte educativa si queremos ver si podemos gestionar la parte de hacer un museo nacional de la carreta típica ¿verdad? entonces que son cosas que vienen también a darnos mayor identidad que por ejemplo un extranjero venga y pueda ver toda una trayectoria de quién es Sachi ¿verdad? queremos también hacer el primer festival que se llame Sachi es talento ¿verdad? porque tenemos un montón de artistas no solamente la parte de pintura sino que eso es mucho más ¿verdad? músicos exactamente la parte de los bailos típicos todo lo que tenga que ver también con color ¿verdad? trabajar fuerte no solamente como lo dijo Francisco nosotros nosotros bueno personal yo he llegado a hablar con artesanos y es una lástima ¿verdad? porque si se hacen unas ferias y todo pero ya hay unos dicen mira nosotros estamos esperando que la gente llegue y nos compre pero bueno ¿cuál gente? si nos dimos aquí se nos compramos nosotros nosotros lo que ocupamos es traer gente a Sachi que se quede en Sachi que le compre el artesano que viva nuestra cultura y que y que goce lo que tenemos de hecho queremos coordinar mucho lo que son las actividades no es posible que por ejemplo en Sachi tengamos una fecha artesanal mientras que un pueblo esté con una fiesta con una fiesta de patronal o un bingo de unos adultos mayores de un grupo X entonces desde la municipalidad queremos hacer esa articulación de gestar todas estas fechas que inclusive calendarizar ciertas fechas importantes para que también por medio de la página de la municipalidad podamos nosotros subir todo y que no solamente el turismo nacional sino que también la gente a nivel internacional se dé cuenta que ofrece Sachi en todos estos temas vamos a hacer vamos a hacer tal vez por ahí algo que se va a llamar la ruta de color en algún momento Sarechi si con Luis Oscar bueno con Luis Oscar se había empezado o se había hecho lo de los lo de los lo de los puentes algunos postes de electricidad pero también queremos ir más allá en algún momento mucha gente pintaba sus muros sus tapias con murales alusivos al cantón la idea es volver a incentivar eso a través de concursos en el cantón para que Sarechi sea un pueblo más colorido y tal vez si me permiten quiero mencionar también la idea de agrupar esas personas artistas en el cantón que ya mencionamos que hay de todos los tipos también buscarlos en los niños incentivando los niños en la escuela que de alguna forma podamos coordinar con los centros educativos para ir buscando esa potencialidad que tiene cada niño darle sentido de pertenencia correcto y también quiero mencionar lo que es el temita de nuestra banda es un interés muy grande tenemos los Sarechi ese año más que un interés es el deseo que Sarechi vuelva a tener esa hermosa por muchos años vuelva a morir el país esa hermosa banda ahí tenemos Mariela que es una de nuestras candidatas a la regiduría un proyectito que ella lo tiene muy dentro de su corazón porque ella igual creció tocando en estas bandas y entonces no podemos dejar de mencionar eso que nos está haciendo tanta falta retomar hoy precisamente que andaba visitando algunos amigos en Toro Amarillo un señor un amigo se me acercó y me dijo Fran tómeme en cuenta quiero participar en la parte cultural nóbleme embajador algo aunque sea don Oren pero que la gente sepa que yo quiero trabajar en mi distrito en Toro Amarillo embelleciendo con murales quiero hacer una pequeña casa de la cultura aquí en Toro Amarillo hoy me vine muy contento porque siento que la visión de la gente de Bajos del Toro está cambiando quieren ser más ambiciosos quieren tener desarrollo ya se están dando cuenta lo que tiene lo que tiene esas tierras y entonces por supuesto lo vamos a apoyar lo vamos a gestionar el éxito de un gobierno local no depende solo de la de la alcaldía depende de la gente que se suma a trabajar de las ideas como les decía antes necesitamos darle herramientas a los vecinos necesitamos trabajar entre todos porque después de este domingo 4 de febrero volvemos a ser todos hachiseños y uno siempre va a querer que el barco vaya a buen puerto y ese es el compromiso que traemos con nuestra gestión para los próximos 4 años me extraño este año porque el festival regresó prácticamente este año y siendo uno de los mejores festivales de navideños sin la banda de la casa digamos que casa de la barra si efectivamente un compromiso un compromiso nuestro es que este año que este año que viene la banda ya pueda participar nuestra regidora en el segundo lugar Mariela Castro es una una de las líderes de esta banda ella fue de las que empezó con esta banda y así como ella hay muchas bueno creo que la banda de Sarcero tiene 25 sarchiseños me parece si mal no me equivoco pero Sarchi tiene talento Sarchi tiene mucha gente talentosa y además necesitamos darle la oportunidad a esos jóvenes de que desarrollen sus talentos en algo productivo y que no caigan en las garras de la delincuencia y la drogadicción y solo abriendo estos espacios es que podemos alejarlos de eso una consulta porque también en la parte social entra lo deportivo y como tratar de de mejorar la relación que hay con el Comité de Deportes porque el Comité de Deportes de Sarchi en los últimos años ha sido esa piedra inestable una piedrota en el zapato en el zapato entran denuncias salen divisiones con X Deportes como nosotros dicen que hay un presupuesto más para estos que los otros y ahora hemos visto que tienen un equipo en liga de ascenso y pues como señor Cuero están llevando un buen proyecto ahí están tratando de tener buen convivio con la municipalidad será un gran reto será un gran reto ese ese trabajo que como les digo el éxito de nuestro gobierno local va a ser hacer que ese engranaje funcione a la perfección tendremos que tomar en cuenta muchas disciplinas por ejemplo algunos amigos que están empezando a boxear en Sarchín ya tienen un grupo pequeño bueno hay que incentivarlos hay que prepararlos nosotros nos estamos comprometiendo a subir el presupuesto del comité de deportes en un 1% los primeros dos años los primeros exacto están en 3% lo subiríamos a 4% en estos 4 años los primeros dos años llegaríamos al punto 5 y en los últimos dos el otro punto 5 para que eso se vaya a recuperar infraestructura que hay en todo el cantón vamos a hacer todo para darle a Sarchí una pista de atletismo y una piscina semiolímpica Sarchí ha estado ganando medallas en los Juegos Nacionales el triatlón es una actividad que van desde niños hasta personas casi que de los 50 años en el cantón ha sido una actividad que se ha venido desarrollando bastante bien entonces por qué no darles esos insumos a todos estos deportistas del cantón pensando también en que esas instalaciones si nosotros lográramos conseguir el presupuesto adecuado para hacer esa pista de atletismo que sea competitiva que tenga las medidas por qué no estar desarrollando actividades nacionales o internacionales de este tipo de competencias en el cantón volviendo a lo que les decía un inicio Sarchí va a levantar su economía de acuerdo a la visitación a la incrementación de esa visitación que se haga donde se va a ver beneficiados los artesanos los muebleros los comerciantes y todas las personas que tienen cualquier actividad comercial económica en el cantón Fran a nivel administrativo que ha dejado de realizar las municipalidades Sarchí que ustedes quieren retomar o quieren implementar diferente para darle un buen servicio al usuario bueno un compromiso es conozco a muchos de los de los empleados municipales hay mucha gente nueva que no no tengo el agrado de conocer pero vamos a dar capacitación muy fuerte en servicio al cliente somos del del pensar que el Sarchiseño cuando llega a la municipalidad lo que llega normalmente es a pagar entonces lo mínimo que el que el contribuyente merece es una buena atención de cualquiera de todos los departamentos Sarchí se ha estancado hay que cambiar ese chip ese miedo al desarrollo que tienen algunos empleados sin caer en ilegalidades pero para que Sarchise desarrolle hay que cambiar el chip en muchos de los empleados porque no puede ser que sea la municipalidad del no no se puede no se permite duran mucho en responder hay personas que hacen inversiones cuantiosas que se les se les dura en la tramitología nosotros tenemos que ser una municipalidad de vanguardia nosotros ocupamos desarrollo en el cantón no ver al patentado como un enemigo sino más bien quien me hace quien hace que el cantón crezca la municipalidad tiene que ser amiga del pueblo uno no puede facilitar darle las facilidades a esas personas que las quiere impulsar que la está pellejeando no andar persiguiendo a la gente es darle las condiciones para que puedan desarrollar sus actividades por eso les decía que la capacitación va a ser en general para todo el que quiera participar específicamente en los emprendimientos pero Salchí una de las preocupaciones más grandes es el trabajo no hay fuentes de trabajo y si no generamos desde la municipalidad esas ayudas para que la gente pueda desarrollar su trabajo en lo que conoce lo que le gusta vamos a tener problemas sociales en el cantón entonces la municipalidad tiene que ser amiga tiene que ser facilitadora del desarrollo ya se están viendo Frank ¿cuál es el proyecto estrella que a usted le gustaría desarrollar para Salchí en esos próximos cuatro años? colocar a Torro Amarillo como uno de los diez destinos turísticos más importantes del cantón tengo un compromiso real con esa gente tengo un compromiso real con esa zona creo que esa es la zona que va a levantar al cantón en general Torro Amarillo si bien representa muchas veces desde el punto de vista electoral es un dos por ciento de la población pero es gente trabajadora es gente que merece es gente que han dejado olvidada y es el setenta por ciento de la población del cantón territorio del territorio perdón tenemos gran parte del volcán Poaz tenemos el Juan Castro Blanco un dato importante me tocó trabajar primero desde el despacho Don Erwin con un proyecto que presentó el gobierno de Luis Oscar para hacer para hacer una un centro de visitación turística en Río Segundo en el Juan Castro Blanco se dio todo el proceso se aprobó en el INDER y entre varias instituciones se va a generar este año una inversión alrededor de setecientos millones de colones que va a ser un activo más en la zona mi compromiso mi compromiso con Toro Amarillo porque creo que eso es lo que nos va a potenciar como cantón en general va a ser Toro Amarillo en el aspecto de seguridad porque no hay que olvidarnos que hoy por hoy la delincuencia la drogadicción se está apoderando de los lugares públicos parques escuelas u otros lugares y hay que tomar en cuenta un dato importante que se aparece también con datos muy positivos en 2023 lastimosamente hubo un asesinato este año pero ustedes el año pasado no tuvieron hay situaciones que uno quisiera que no sucedan lamentablemente se dio una persona perdió la vida nosotros pensamos abordar la parte de seguridad desde la prevención organizar los barrios organizar a las personas que sepan que si se empieza a generar un foco de venta de drogas por ejemplo se empiece a denunciar sin miedo porque se puede denunciar anónimamente a la OIJ donde hay ventas de drogas nosotros no podemos dejar que nuestro cantón sea carcomido como lo están siendo otros por la delincuencia organizada y vamos a trabajar un proyecto de cámaras de videovigilancia es un proyecto que ha venido avanzando en el consejo municipal actual pero le falta le falta todavía algunas mejoras como tomar en cuenta la OIJ revisar bien cuáles son esos puntos calientes que hay en el cantón quién se va a hacer cargo de ese centro de monitoreo porque la idea no es tener un centro de monitoreo donde la OIJ o la fuerza pública lleguen a ver quién cometió el delito sino que se puede usar para prevenir delitos va a haber que trabajar mucho en la iluminación de algunos espacios recuperar los espacios de ocio donde las familias se puedan sentir seguras y seguir trabajando para que Sarchí sea un cantón seguro de hecho Sarchí es pequeño y va a ser fácil trabajar trabajar esta parte imagino que mucha gente cuando se sienta monitoreada a las 24 horas va a decir bueno es que desde que uno entra a Sarchí hasta que sale ahí va a estar grabado en un montón de cámaras bueno le vamos a recordar a todas las personas que visiten Sarchí que está siendo monitoreado las 24 horas los 7 días de la semana y que va a tener seguridad y que va a tener seguridad ahora nosotros no estamos pensando en una policía municipal pero sí en trabajar de la mano con la fuerza pública creo que la relación alcaldía que fatura de fuerza pública tiene que ser fundamental trascendental no es después que pase algo y todos empecemos a tirarnos la pelota ese trabajo va a ser un compromiso espero tener tener la posibilidad de dirigir al cantón y tener esa relación con como les decía antes con todas las instituciones pero fuerza pública va a ser fundamental para eso yo tengo una pregunta para Iván y ahora porque por lo general mis alcaldesas también tienen proyectos que llevan en el corazón y quieren desarrollar ¿cuál es su proyecto? bueno es que yo sigo de pensar que bueno un buen gobierno una buena municipalidad no es solamente a mi concepto la que tenga las calles super afaltadas y que recoja su basura que todo eso que todo eso se va a hacer y se va a seguir haciendo en lo personal estoy muy preocupada por la parte de salud mental por la parte de los indigentes por la parte de pues básicamente de la seguridad como se dijo soy mamá entonces uno piensa también en sus hijos tengo un adolescente tengo un niño de escuela entonces es también trabajar toda esta parte de salud mental que lamentablemente en algún momento Sanchisa nos disparó mucho con suicidios soy profesora en J. Orlis y pues ahí me he entrado y he vivido mucho con los jóvenes tanta cuestión de esto de la de la ansiedad y la depresión y todo esto que a veces pues pareciera que el gobierno de la municipalidad pues lo deja por del lado y no tenemos que ser rectores en muchas áreas entonces si en lo personal quiero enfocarme en la persona en sus necesidades se me ocurre uno como madre yo me imagino a las mamás llorando porque tal vez su hijo no tenga empleo pero bueno la municipalidad es responsable de generar también esos empleos ¿verdad? entonces es desde este punto humano ver a las personas como lo son seres con dignidad darle su su dignidad regresarle todo lo que a veces hemos olvidado porque a veces hasta nos hemos deshumanizado el aspecto un aspecto porque dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer ¿verdad? ¿cómo va a ser el trabajo con las mujeres en el área? ¿verdad? porque eso es un punto muy obviado tengo dos grandes mujeres aquí y una gran mujer en la casa la que manda eso va a ser va a ser de gran ayuda cuando cuando decidimos que ellas iban que nosotros íbamos a hacer la fórmula bueno ahora Ani si quiere les cuento un poco pero Ani también va muy enfocada en la parte de la salud mental Ani es funcionaria del ministerio de salud conoce muy bien la problemática en general de Cantón Ibaña con sus conocimientos psicológicos nosotros en la toma de decisiones vamos a tener siempre al ser humano en el centro para la toma de cualquier de cualquier decisiones de cualquier decisión sé que son personas de trabajo por eso están aquí conmigo porque yo desde un inicio dijimos en el grupo dijimos queremos trabajar y el éxito de ese trabajo es tener gente que quiera trabajar y que siempre se haya desarrollado o proyectado por trabajar en las comunidades por eso desde las vicealcaldesas regidores regidoras síndicos síndicas y los concejales de distrito ahí lo pueden ver los hachiseños en nuestra página franalcalde.com verán que son sus vecinos sus amigos de barrio personas de empuje en cada una de las comunidades y como un comentario adicional somos la única fórmula de la alcaldía que llevan dos mujeres el resto de ahí nos han dejado ese papel un poco delegado porque casi siempre es el hombre que lleva la batuta en eso más sin embargo sabemos que tenemos capacidad y tenemos mucho liderazgo también las mujeres somos capaces de un montón de cosas cuando nos proponemos perdón pero ahí quítate porque voy tal vez quisiera contar un poquito antes de hacer una mención de lo que era la parte deportiva y la parte cultural es algo que queremos entregar mucho porque eso nos permite llegar al tema de salud mental sé que es muy importante personal para mí es muy importante esta parte de salud mental si una persona está bien mentalmente va a producir más termina siendo calidad de vida correcto entonces el asunto también que quería mencionar con respecto a los juegos deportivos que se han dejado hacer en el campo comunales disculpe si los nuevos comunales gracias por la corrección dale una buena estructura de sacar atletas para competir porque se hacía competir antes en bolibol y no deja de competir en en triatlón entonces el interés de que eso se retome porque se dejó de hacer exactamente para eso para mantener a la gente ocupadita y nuestros atletas ocupaditos que la gente pueda dedicarse a hacer otra cosa quiero también hacer mención del interés de nosotros en lo que es el adulto mayor la gente con movilidad reducida buscar espacios para esas personas para que ellos se sientan importantes se sientan tomados en cuenta que de alguna forma podamos si viven las patas largas del centro podamos traerlos de hecho fue algo que nos hemos estado reuniendo en las diferentes comunidades en Sabanillas precisamente los adultos mayores de ahí se les dificulta la ventilación por el horario de los buses algunos tampoco la parte económica no les da para volver a su centro nuestro mayor deseo es poder en ese momento si nos permite Dios y los aticeños llegar ahí es poder darle ese transporte que ellos necesitan para que puedan venir al centro a disfrutar de la piscina aunque lamentablemente ahorita está cerrada pero esperamos en Dios pronto eso se pueda abrir y que los aticeños pues sigamos disfrutando de ese centro recreativo y también tenemos creo que tres o dos centros de adulto mayor también para que la gente esa gente mayor pueda venir a recrearse y hacer salud mental y buscar también las posibilidades para poder ayudar a las personas con la capacidad reducida para que se sientan importantes y podamos insertarnos a nuestra sociedad los juegos comunales van a volver en nuestro gobierno pero van a ir bien estructurados porque lo digo yo que en Grecia están mal estructurados y es un desperdicio de plata entonces van a ir estructurados a competir y dar salud recreativa sin hacer un desplifado de dinero eso es lo que esperamos que sea y vamos a trabajar fuerte en eso por eso habrá que trabajar hablar con la gente del comité de deportes que ojalá tengan la misma visión nuestra son cuatro años que no se hacen juegos deportivos comunales en el cantón y la verdad la gente nos lo ha pedido mucho ahora que recorremos las comunidades la gente nos habla mucho de la necesidad de los juegos deportivos comunales sacar a esos líderes comunales que hay entrenadores de todos los pueblos que les gustaría volver Sachi tiene algo interesante no es porque bueno es que uno a veces se siente tan orgulloso de ser sachiseño que quiere ver todo de lo mejor pero nosotros tenemos gente muy buena que hace freestyle gente muy buena que patina incluso personas que participan en torneos internacionales de renombre hemos sacado basquetbolistas de primer nivel una mujer en su momento hemos tenido deportistas en la parte del fútbol que ustedes los conocen y los sachiseños saben bien quienes son hemos tenido muchos deportistas ahora con lo del triatlón super importante pero Sachi se ha caracterizado siempre por ser un semillero de personas en algún tipo del deporte entonces no podemos dejar de perder esto principalmente desde las nuevas generaciones que vienen surgiendo a los sachiseños respetuosamente les pedimos el voto este domingo 4 de febrero queremos liderar el cantón a donde los sachiseños y sachiseñas merecen Sachi cuenta con todo el potencial para llegar más allá de lo que hoy tenemos es un trabajo que no es solamente del gobierno local es un trabajo que vamos a lograr entre todos por eso no olviden este domingo si así lo tienen a bien y nos dan la oportunidad ese honor de dirigirlos desde el gobierno local votar en las tres papeletas rojo y azul sachiseños primera är